¿Qué chingados le pasaron a los mayas? Esa civilización era una puta maravilla. Ciudades gigantescas, matemáticas de alto nivel, calendarios que hasta hoy nos sacan de pedo. Y de repente, puff, ¿desaparecen? A ver, vamos por partes. Primero, los mayas no se extinguieron completamente. Hay comunidades mayas vivas hoy en día en México, Guatemala, Belice y otras partes de Centroamérica. Pero la pregunta del millón es, ¿por qué sus grandes ciudades como Tikal o Palenque se fueron al carajo? La teoría más aceptada es una combinación de cosas que juntas les partieron la madre. 1. Cambio climático. Los investigadores dicen que hubo sequías culerísimas que hicieron que la agricultura fallara. Y si no hay comida, la gente se muere o se va. 2. Guerras internas. Las ciudades mayas se daban en la madre entre sí constantemente. Esto desmadra recursos, destruye alianzas y crea un ambiente donde es imposible progresar. 3. Explotaron demasiado sus recursos. Los cabrones deforestaron un chingo para construir sus templos. Y eso terminó afectando los suelos. Sin árboles, el clima se puso más extremo y la agricultura se fue al demonio. 4. Problemas políticos y sociales. Si la sequía y las guerras no eran suficientes, también hubo pedos con los gobernantes. Cuando el pueblo se da cuenta de que los líderes no pueden resolver sus broncas, se arma el caos. Pero ojo, esto no fue de un día para otro. La caída fue un proceso lento. Y para cuando llegaron los españoles, ya las ciudades más importantes estaban abandonadas, como fantasmas en la selva. Así que ahí lo tienes. Un combo letal de malas decisiones, pedos naturales y humanos. Pero te dejo con esta. ¿De qué crees que nos quejaremos en unos siglos si seguimos haciendo las mismas pendejadas? ¡Gracias!